Salud Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa CLQ Chef Solutions Y hoy estamos súper alegres, súper contentos A que no adivinan por qué Porque nos visita nuestra prima Eleanora Rodríguez Que viene directo vía satélite de Villanueva del Trabuco Con una parada en Panamá ¡Prima! ¡Hola primo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi prima? ¡Qué bueno! ¡Ándome del avión! ¿Vienes de Panamá? De Panamá Cuéntame, ¿qué estabas haciendo en Panamá? Bueno, estaba en Panamá, estaba haciendo el tercer curso para jueces Este, ya, para renovar mi licencia como juez de cocina internacional De verdad que fue un curso espectacular De verdad, cada día yo me enamoro más De ver los muchachos jóvenes, cómo van creciendo, cómo van luchando Y si algún niño, algún muchacho joven está viendo este programa De verdad le digo que busque en internet que vea Porque el solo meterte tú en una cocina para practicar y competir Fíjate un detalle de nuestro programa Es la primera vez que yo hago un programa de CLQ Shape Solutions con un sombrero panamendo Es que se te lo trae a Panamá, primo Se te lo trae a Panamá Cierto, está muy bella tu Filipina Ay, gracias Mírenla, mírenla bien La bandera de Venezuela Aquí el nombre de la escuela Ella tiene una escuela en Valencia Sí Cuéntame de la escuela 27 años tengo ya con la escuela Cuando yo la abro, empiezo a investigar y a ver después de esto Y me consigo con Edgar Leal Mi amigo que tengo que irlo a visitar Lo conocí aquí en Miami Bueno, y tengo que visitarlo Tuvo un restaurante aquí en Miami No, lo acabo de abrir de nuevo De nuevo, que se llamaba Cacao Bueno, Cacao Y ahora habló Leal Bistro Tengo que ir a visitarlo porque por la asociación de Chef Le queremos dar un reconocimiento como miembro honorario Pero, wow, porque es una persona que de verdad siempre ha estado llevando la gastronomía Pero él, 27 años ¿Cuántos muchachos enseñamos ahí? La capacidad de mi escuela tiene 500 alumnos Oh my God Y no baja la media de alumnos Es impresionante Vamos a brindar Primero, por la labor que estás haciendo en Venezuela Enseñando a todos esos muchachos A convertirse en futuro Chef del planeta Tierra del mundo Vamos a brindar porque estás aquí, prima querida Ay, qué brindos Y vamos a brindar por Venezuela ¡Salud! ¡Salud, mi Venezuela! Y pronto se ríe todo ese Pronto vamos a estar allá otra vez Sí, señor Ahora, cuéntame ¿Qué me vas a enseñar hoy a preparar? Mira, primero vamos a hacer el puré de yuca Así con mantequillita Uy, qué rico Sabrosito Porque lo importante es lo que vamos a hacer Que es el plato principal Ajá Anoche fui a visitar a darle un reconocimiento Un gran amigo que fue a Venezuela a visitar Nos aportó mucho en la gastronomía en Venezuela ¿Cómo se llama el restaurante? Cultura Cultura y está en Brickell Sí, está en Gabriel Tú sabes donde está el hotelito Ajá Aquí tenemos Los ingredientes Primero Y esto es todo Seguido por los Detalles y puntos que me dio Fabián Esto es las costillitas, ¿verdad? Y aquí en el misemplaz El misemplaz, como ya todos saben El misemplaz es la preparación anterior Antes de la cocina Tenemos Vinagre Pimienta Un toque de orégano Que eso no se lo puso Fabián Esa suya Y sale ¿Ok? Esto es Acá Todo esto va para acá Ok Este El vinagre va con el agua Que tenemos allá caliente Donde vamos a asustar a la costilla Exacto Vamos a poner la costilla Y ahí La vamos a asustar Porque aunque ustedes no crean En la cocina Nosotros asustamos A las costillas Eso es correcto ¿Qué hacemos con el susto? Que le damos a la costilla Dime qué hacemos con el susto Le hacemos que la fibra se rompa Vamos a romper la fibra Asustando a la costilla Si alguien se recuerda Nuestras abuelitas decían Asusto las carabotas Asusto las lentejas Yo recuerdo Porque le ponían El agua fría Cuando se calentaban Y se ablandaban más rápido Entonces Entonces asustamos la costilla En agua caliente Con vinagre Con vinagre Después que asustemos La costilla ¿Qué pasa? La sacamos La sacamos Y las ponemos Las envolvemos en En Boplas En Boplas Las envolvemos Para que ellas Y si podemos meterlas En una bolsa mejor Para que ese vapor Se mantenga Y no se Sequen Manténgase Tú sabes Esa humedad Esa humedad Que es lo que queremos Para que ellas no se sequen Ok ¿Cuánto tiempo Las dejamos envueltas En el Las tienes en la nevera Ok Tú las dejas en tu nevera Entonces vienen Las niñas Andrina Vienen unos amigos Tus amigos que vienen ¿A dónde? A la casa Que es tu casa Mi casa Es Tu casa Es así Tus amigos vienen Entonces tú dices Bueno vamos a darle Unas costillitas cortas Cuatro costillitas Y las salteas Con la salsa Que vamos a hacer ahora Yo pensábamos Que las íbamos a hacer todas Pero esto es demasiado No, no, no Las podemos hacer todas Las tienen en la nevera ahí Y como a ti Te visita tanta gente Tanta gente Que te visita Ya tú tienes eso Y adentro No te imaginas No te llega la gente ¿Sabes? Ya agarré sorpresa Porque no te Eso está guardado Recuerden Mi casa Es tu casa Tengo prohibido Por medidas de seguridad Y por mis productores Dar la dirección Pero les voy a dar Un detallito 8456 Norwest Bueno prima Yo creo que ha llegado El momento De que preparemos esto Vamos a arrancar Dame un abrazo Vamos a empezar El señal De que vamos a arrancar Se nos olvidó mencionar Un tema muy importante Que la pimienta Que vamos a utilizar Es la pimienta Que está produciendo Nuestra prima En Costa Rica Es verdad La Davida ¿Esa es la que tiene? Esta es Mira Te la mandó por correo Me la mandó Especialmente De Costa Rica No me digas Mira César Te juro Mira que yo he trabajado Con pimienta La Davida Es lo máximo Es que es pura Es algo diferente Olor espectacular Un sabor Y el sabor Espérate Y todavía no sabes nada Porque aquí En esta casa Que es un hogar Aquí cocinamos Con artículos Que produce la familia Ay que bello Eso me encanta ¿Qué me trajiste? Esto te lo ha mandado José María Pacios Martínez Aceite de oliva De la primera prensada De la finca De mi primo De Villanueva Del Trabuco El doctor José María Pacios Que maravilla Oh my god Prima gracias Espero que lo disfruten Primo Gracias por esta otra lata Que me enviaste De abanduos Aquí Solamente Cocinamos Con aceite de oliva De la primera prensada De Villanueva Del Trabuco Lo máximo Ahorita estamos Meneando otra vez Bueno empieza Hoy o mañana La meneada Estamos esperando Que pare la lluvia Ok Vamos a empezar Con la receta ¿Cierto? José César Mira lo que vamos a hacer Esto Vas a agarrar El rack de costillas Ok Y lo vamos a poner En agua caliente Que la tienes previamente Calentando ¿Ya le echamos el vinagre? No Ok Ok Vamos a poner el rack Luego de Antes de eso Vamos a lo que estás diciendo Vamos a colocarle El vinagre ¿Para qué es el vinagre? La gente dirá Bueno va a saber amargo Va a saber ácido Va a saber esto No, no, no Eso no va a saber Esto tiene su función Y es química Pura Ok Ok Química pura Entiende esto Esto va a reventarle El colágeno A las costillas ¿Sabes lo que es el colágeno? Claro Porque tu primo te dio Hasta te clases Explicó perfectamente Y me lo enseñó El colágeno del cordero La vimos en un video anterior ¿La vimos en un video anterior? Claro Ok Vamos a agregar El vinagre Tenemos aquí más o menos Media taza de vinagre Media taza de vinagre Y sutilmente Y sutilmente Y sutilmente Es correcto La vamos a introducir En el agua caliente En el agua caliente Con vinagre Ahí la vamos a dejar Un ratito Porque ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un shock Mira Mira el color Mira el color Cómo llega Está choqueada Es correcto Entonces ella ya está agarrando Como con un colorcito Como marrón Blancuzco Blancuzco Cremita Cremita Y calculamos Mira, mira, mira Mira, mira Cómo va Rompiendo Guau Qué maravilla Ahí la tiene ¿Y hay que voltearla? No No porque la está cubriendo Todo el agua Le damos un ratito Calculemos unos 5 minutos Ok ¿Te parece? Sí Hay algo que es sumamente importante Que es mantenerle el calor A la costilla Ok Para que ella Sus vapores Ahora vamos a proceder a Bueno La yuca La pusimos Agua A calentar Ok Luego que la cocinamos Que ella se ablandó Que le pusimos un toque de sal Porque el toque de sal siempre es Una vuelta Y media Ok Para darle el punto perfecto Después Volvemos a probar A ver si A ver cómo queda Que la tenemos aquí en el bol Que la podemos usar un aparato Esto es un mecánico Pero a mí me encanta esto No O sea Hunde Ok Tú hunde Y así Hunde Con confianza Pero Mientras más adentro Tengas el aparato Menos escándalo Menos escándalo Menos escándalo Menos escándalo Menos escándalo Menos escándalo No Aquí vamos Observa Aquí le agregamos Una nuez de mantequilla Y seguimos Muchas formas De hacer el puré de yuca Ok Estamos haciendo ahorita Un puré de yuca Yo no le agrego Ni leche Ni crema Porque yo después De este puré Quiero hacer Unas quenelas Fritas Para que acompañen El plato Que vamos a hacer Ok Ok Vamos otra vez Con la mantequilla Dos quenelas Tira la otra nuez De mantequilla ¿Qué son las nueces? Las quenelas En una cucharada De mantequilla Preparada Que tiene un peso Más nada Vamos a rectificar sabor Rectifiquemos sabor Bueno los cocineros No Con el dedo agarras así Nunca Viste que con el dedo Que es la problema Nunca comas El cubierto Porque el cubierto Lo contamina Ahora se tiene Un punto de cerdo Está muy bueno Pero yo sé que tú eres Tremendo de chero Lentamente No tú eres tremendo chef Y yo de verdad A todo el mundo Le digo que te siga Gracias Porque haces cosas buenas Gracias El último video Que veis tuyo El del ponche Wow El ponche Que hacían las abuelas Y ese quedó espectacular Mundial Mundial de verdad Marios han quedado Aquí sentado Hablando francés Alemán Y cateñano Bueno aquí estamos El puré está listo Esto está listo Lo dejamos Lo tapamos Lo tapamos Lo dejamos Y ahora ponemos A alta temperatura A alta temperatura Ponemos Para freír las canales Ok Ya lo vamos a ver Salud prima Salud prima Que felicidad de verdad Una vez más te lo digo Igualmente Hemos pasado un rato Espectacular Mientras las costillas Se cocina Se hacen las cosas Uff Máximo Además que estamos Y compartir con las niñas ¿Sabes? Y además que estamos Enseñando A todo el mundo Cómo hacer Esta receta Tan fácil In two easy steps That's it Eso es Pero bueno Vamos a chupar Porque no chupan Pero ya yo lo hice Y entonces Que tanto que tú quieres Pero yo puedo hacer Otro vez Salud Salud Ok ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a hacer Mira lo siguiente Vamos a preparar La base Que es la salsa Ok En esta tabla Tan hermosa Que te han regalado Que es el cuarzo Esta tabla es de cuarzo 80% cuarzo 20% Elementos Que le dan el color ¿Y dónde tú sacaste eso? Porque eso no es normal Eso me lo regaló Una gran amiga Gisela Thomas Que es la presidente De la cámara De Panamá En Miami De Panamá Sí Ahora vamos Aquí tenemos Una pasta de guava De guayaba Ok Tenemos Mantequilla Mantequilla No margarina Por favor Nunca usen margarina Yo uso mantequilla maracay Bueno Yo también Pero lo que es mantequilla Lo que te quería decir Es lo que es la diferencia Entre la mantequilla Y la margarina Dímela La margarina La margarina es Una emulsión de aceite La mantequilla Es la base De la grasa De la leche Entonces Para nuestro cuerpo Para nuestra vida De verdad La mantequilla Es buena Por eso que mi cara Está tan perfecta Porque yo uso mantequilla Yo no uso margarina Yo no uso margarina Ok vamos a poner un toque de orégano Al cochino A las costillitas A las costillitas Y la guayaba ¿Qué vamos a empezar a hacer? Y la pimienta ¿A quién se la vamos a poner? La pimienta Se la vamos a poner A las costillitas A las costillitas Ok Entonces ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar Con un cuchillo Previamente amolado Amolado Que aquí no hace mucho Hace mucha falta El amolado Eso está ya Lo que vamos a hacer Es cortar Eso es como una pasta Esto es una pasta de guayaba Un sartén Perdón Un sartén Ok Le vamos a colocar Una nuez De mantequilla Ok Una buena Nuez de mantequilla Y lo vamos a poner en calor Ok Vamos al calor El calor que le vamos a poner es Low Ok Luego tenemos la mantequilla Ya derritiéndose Ya Nos venimos ¿Me puedes ayudar? Claro Me faltaba más Solo si quieres Ponemos Me empató La guayaba Me empató La guayaba Es que yo estoy igual Por eso que está el agua Miren Para eso tenemos el agua Mira La guayaba La guayaba La guayaba Para que esto empiece A derretirse Lo vamos a colocar ahora Al punto de servir algo En cualquier olla En cualquier sartén En este caso Le ponemos el chipotle Sabes que el chipotle es picantico Picantico sabroso Como hace uno Para que salga así Y ahí está Ok El chipotle Le colocamos En una cosita Ahí tienes en la cuchara De cartón ¿Qué digo? De madera Lo que quiero es que Pasar esta mantequilla Ah, terminás de agarrar la mantequilla Le ponemos un toque De orégano Esto es invento Esto no es el Fabián Y La salsa de soya La soya Que es el toque saladito Es el secreto Ese es el secreto Mira, qué maravilla Guau Guau No, yo te voy a decir algo Esto le sirve a cualquiera Al pollo A la tuna La podemos usar con Y eso dejamos que se vaya Emulsionando Esto vamos a ver que esto se Derrita Que llegue a sus Que todo llegue a sus niveles De líquido Yo hablo mucho Cuando explico Cuando doy clases Pero son buenos Hablo de los puntos Porque para mí la cocina habla Los productos hablan ¿Ok? Entonces cuando yo estoy Haciendo una salsa Yo oigo Yo cocino Y que enseño A una persona Que no va a ser Profesional Digo yo Porque no habla Yo te puedo hablar De temperatura Cuando yo llego aquí A 30 grados 40 grados 70 grados X Eso es ya Para un alumno Pero cuando yo enseño Así familiarmente Con amigos Con Wow Con un grupo De personas Que se me acercan Yo hablo De olores Y sabores Eso es más importante ¿Ok? Y el olor Para mí Ya se siente El olor El olor es el siguiente El que Perdón El oído Perdón El oído Es este Cuando yo hago una salsa Y quiero que la salsa Llegué a punto Blu blu Tú oyes un Blu blu Cuando tú estás aquí Cuando tú estás friendo O sea Estás sellando Una carne Tú oyes Ya Cuando viene A lo marrón Cuando viene Al grado Superlativo Es la reacción De mellard Se llama eso Mellard Mellard Una reacción De mellard Eso es en francés Mellard Mellard Salen de las carnes Y ellas Se duran Bien chavos Bien chavos Mira esto está Vamos a valer el fuego Porque ya Si va a valer Porque Vamos a poner Estaba en cuatro Ahora en dos Eso se está derritiendo Lentamente Fíjate Esto es un truco Importante Siempre que tú Prepares un plato Y tú ves Que se te está Rebajando mucho Mira para eso Tenemos el agüita Oh El agüita El agüita Un poquito Y le damos Para que ella vaya Soltando Bueno prima Y mientras La salsa Está Quedando lista Que por cierto El olor es espectacular Quiero darte Las gracias Una vez más Por haber venido A hacer un toque Específico Aquí En la cocina Del chef CLQ Solutions Y enseñarme Lo que los grandes Chefs del mundo Están preparando Ahora te digo yo A mí me enorgullece De verdad Ver personas Como tú Aprendiendo Cada día Sigue, sigue, sigue Sigue muy lejos Ahorita En el evento Que estuvimos En Panamá Yo le pregunto Un chef No voy a decir Para él No voy a decir ¿Qué es para ti una juliana? Porque para mí Eso es Crítico Y le digo ¿Qué es para ti una juliana? Le enseño una foto Es una juliana Una de cebollas Para que sepan Todo el mundo En el mundo No existe Juliana de cebollas La única forma Para tú lograr Una cebolla Es que la escase Y la pongas A la medida Fierrelo La juliana que yo conozco Esa que dice Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Juliana Te sigo en merenda Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Primo Y ahora Ya estamos casi listas Ya la salsa está lista Casi listas Ha quedado espectacular La salsa que te mueres Ya la probé La probaste Única Ahora que viene Ahora Ahora mira Ya habíamos metido esto Las costillas Esta costilla Las habíamos metido En la nevera Y ellas siguieron sudando Están sudando Siguieron sudando Su agua Entonces yo Ahí me llegaron Cuatro amigos Ok Me llegó Novia Me llegó Zuli Me llegó Alfa Manolo Todos me llegaron Porque todos los que yo llamo Llegan enseguida Claro No van a llegar Si mi casa es tu casa Tu casa es La casa de todos Mi casa es tu casa Claro Que es tu casa Que es mi casa Claro Entonces ahora venimos Y cortamos Y cortamos Por costillas Mira que maravilla Mira como queda Miren esto Esto está ¿Somos cuántos? Cuatro, cinco, seis Mira esto está como dice José María Baby blue Baby No dice Baby blue No dice Sí baby blue Baby blue Un toquecito ¿Verdad? Mira Mira que maravilla O sea La idea es pintar El fondo Ya lo pinté Del wok Lo acabo de pintar Está pintando Entonces ya Tráete Mientras te trae Las costillas ¿Cuántas quieres que lleve? Las que tú quieras comer Somos cuatro, cinco, seis Tráetela Eso No cabe más Esto se llama Cocina mal encomunada Espérate Aquí vamos Mira esto se llama Soté Esto es soté Con dos manos A las dos manos Ahí está pues Hola Buscando guayaba Bajando Yomi Oh Oh my God Uh la la No 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 Y Secreto de costillas ¿Qué olores? Toque de agua ¿Qué queremos? Que las costillas Se ablanden más ¿Ok? Que queremos Que las costillas Se ablanden más ¿Qué olores? ¿Qué color tiene esto? Pero vamos a ponerle más Agüita Les agregamos agua ¿Ok? Para que ellas Se terminen de cocinar Se terminen de ablandar Y cuando reduces Jamás van a perder Más más El sabor se va a concentrar Más todavía Mil veces más ¿Ok? Entonces A veces Tiempos de cocciones Son importantes Vamos a ponerle esto Una tapa Ahí está Perfecta Para que él se cocine Y lo vamos a bajar A una temperatura Media 4 ¿Ok? Un poquito menos de media Para que esta temperatura Cocine esas costillitas Y cuando nos las comamos Vamos a estar Divinamente felices Aquí está Aquí está El resultado final De lo que hicimos De lo que hicimos hoy La costilla Adornada Con una salsa De guava Y soya Con un crocante De yuca frita Hecho A baja temperatura Mira el puré de yuca Acompañado con ají dulce Este es el resultado final Señores Nos esperamos En la próxima entrega De nuestro programa De CL Group Chef Solution ¡Suscríbete al canal!